Más allá de una producción audiovisual hay una investigación y una serie de procesos que arman una composición de elementos que luego se convierten en una película. Los realizadores del documental Dulce como la muerte compartieron su experiencia de producción en la Universidad de Medellín. Esto es El Info. Los detenidos se dirigieron a este apartamento al occidente de Medellín, Colombia. Al ingresar, encontraron el cadáver de Julio Pizarre. Dulce como la muerte es un documental que cuenta la historia del escritor antioqueño Carlos Pram, que en el año 2007 asiste al suicidio de su madre y todas las implicaciones, tanto legales, sociales y personales, que tuvo en su vida. Ese sábado, 20 de octubre de 2007, llegué a la casa después de haber obtenido la última caja que faltaba. Esencialmente lo importante del trabajo de grado en el caso nuestro del documental Dulce como la muerte fue que fue la oportunidad para abordar el documental como el relato desde otra perspectiva que no hubiéramos llegado a ella, sino hubiéramos quedado solo como en la historia y en las vivencias del personaje. El proyecto se gestó en la Universidad de Medellín hace cinco años ya. Y desde el inicio nos metimos en la película de que era algo que tenía que salir de lo académico, de las mismas aulas, nos metimos en la película de que tenía que ser una ópera prima. Y creo que lo hemos cumplido y para poder cumplir eso, que lo viera gente fuera de la universidad, que se pongueara en convocatorias, la de Cultura, la del FDC, así no haya ganado, pero que se pongueara. Una persona que tenga como la convicción de decir yo quiero hacer un trabajo de grado tiene que tener muy en cuenta inicialmente que no es solo meterse a hacer el trabajo y decir bueno yo voy a hacer una película, voy a hacer un documental, voy a hacer un corto, sino que es también tener como la convicción y la disposición investigativa de afrontar lo que vaya a hacer de una forma teórica. Que uno en ese momento tal vez como estudiante, porque también hemos pasado por ahí, dice uno no, eso para qué, eso no me va a servir, eso no es lo que yo voy a hacer, pero finalmente creo que es lo que le da a uno herramientas para poder abordar esa pieza o esa obra que uno vaya a hacer finalmente y que se va a ver reflejado en pantalla en mayor o en menor medida. Dulce como la muerte se encuentra en etapa de postproducción y falta poco para que podamos verlo exhibido en diferentes lugares. Lo que era un trabajo de grado se convirtió en una ópera prima. Nos vemos en otro Info.